Como señalábamos recién, la interna radical se comienza a disputar y esto va a ser justamente el próximo 21 de marzo. Allí se disputarán las elecciones del radicalismo en nuestro partido. Recordemos en ese sentido que son cuatro las listas las que van a estar encabezando esta interna que comenzó a desandarse ya algunos días atrás. En ese sentido hay varias cuestiones para remarcar. Hay una lista que en este caso representa, por ejemplo, al espacio de Fernando Cacet. Hay otra lista que representa, por ejemplo, a Ezequiel Pérez Naveiro. Otro sector que también representa en este caso a Daniel Curchi Castro. Hay mujeres que también se han sumado a la interna radical y que acompañan, en este caso en la fórmula, a quienes están encabezando las listas y que se han puesto al hombro también el compromiso político en ese sentido. Por ejemplo, para señalar entre algunas cuestiones, la Juventud Radical Luján también se estuvo manifestando en los últimos días, también expresaron cuáles eran las preocupaciones fundamentalmente de los afiliados. Recordar que también la nueva Juventud Radical reafirmó su apoyo al sector de Pérez Naveiro. También decir que Abad visitó Luján y que brindó su apoyo a Cacet. Es decir, que se siente con mucha fuerza la interna radical en nuestro partido porque como señalábamos recién, algunos apoyan en este caso a Ezequiel Pérez Naveiro, también algunos funcionarios o ex funcionarios vienen a acompañar en este caso a Fernando Cacet. Recordemos también que la figura de Daniel Curchi Castro viene a su vez realizando también campaña en ese sentido. Bueno, lo cierto es que se va a dirimir entre cuatro listas la interna radical el próximo 21 de marzo, día en el que se van a desarrollar justamente las elecciones. En ese sentido, la campaña avanza, cada espacio continúa con la recorrida por diferentes localidades, desembarca en los barrios, dialoga con los afiliados y por supuesto llevan adelante el folclore de lo que significa afrontar una campaña en un año tan particular como el que estamos atravesando. En ese sentido, se va a elegir a uno de los cuatro listas que se han presentado para el interna radical para que conduzca a partir del 21 de marzo en adelante el comité radical en el partido de Luján. Esta imagen que vemos pertenece, por ejemplo, a Abad, que visitó Luján y que brindó en este caso su apoyo a Fernando Cacet. Por otra parte, recordemos que Ezequiel Pérez Naveiro, acompañado en la lista y en la fórmula por Jessica Rivarola, también tiene su equipo detrás, tiene a sus referentes que hace muchos años vienen en ese sentido. Recordemos que ambos, tanto Fernando Cacet como Ezequiel Pérez Naveiro, por señalar dos listas de esta interna radical, tienen representación en el Consejo Deliberante, al igual que Daniel Curchicastro, que además es concejal. Bueno, en ese sentido, digo, también la política y a su vez esta interna está atravesada en el Consejo Deliberante porque todos tienen alguna representación en particular dentro de lo que es el cuerpo deliberativo. Así que el próximo 21 de marzo se van a desarrollar las elecciones radicales en el partido de Luján y una de las cuatro listas que será la ganadora será la que conduzca a partir del 21 de marzo el Comité Radical.